Atención con este fuerte mensaje de Nayib Bukele sobre los derechos humanos, un mensaje para la ONU, para la OEA, un mensaje para todas esas ONGs de izquierdos humanos, un mensaje para todas esas organizaciones que se dedican a sabotear la autoridad, la ley y el orden, que se dedican a desestabilizar países como la ONG Temblores en Colombia, ONGs que solo se dedican a defender los derechos de los bandidos, de los delincuentes, de los criminales y que cuando los derechos de los ciudadanos de bien son conculcados, pues no dicen absolutamente nada. Fuerte mensaje, Colombia necesita un Bukele y no un Pelele, que es lo que actualmente tenemos, un tipo que regala nuestra soberanía nacional, un tipo que sigue todas las órdenes de la agenda internacional sobre el tema climático y que lo único que quiere lograr al final es destruir nuestra riqueza, nuestra economía y nuestra soberanía. Escuchemos a Bukele. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Oh, ¿quién lo diría? Pues hace rato que nos hemos dado cuenta que todas estas organizaciones no son organizaciones de derechos humanos, no son ONGs de derechos humanos, son ONGs de izquierdos humanos. Solo ven por el ojo izquierdo, solo lloran por el ojo izquierdo y para ellos solo valen los derechos de aquellos que destruyen, entre otros, el derecho humano más importante de todos, que es el derecho a la vida. Pues no les importan los derechos de los ciudadanos de bien, de aquellos que se ajustan al derecho, de aquellos que respetan la vida, la libertad y la propiedad del otro. Esos derechos no importan. Solo importan los derechos de los bandidos y de los delincuentes. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años. Y un punto clave, los derechos humanos son universales y son de todos, sin importar el color, su identidad, su género, sin importar absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que ha estado pasando en nuestras naciones? ¿Qué es lo que ha estado pasando en Latinoamérica? Pues que vienen todas estas ONGs internacionales a defender bandidos, porque mientras haya caos, destrucción y delincuencia en nuestras naciones, no podemos progresar, no podemos salir adelante. ¿Ustedes creen que China, por ejemplo, no está muy contenta con el discurso climático de Petro? China sigue sacando carbón y petróleo. China sigue sacando paneles solares, que terminan a la larga contaminando todavía más. ¿Qué mejor para los países desarrollados europeos? ¿Qué mejor para Estados Unidos? Que acá nos comamos el cuento del tema climático y dejemos de explorar y dejemos de exportar gas y petróleo y nuestra economía se arruina y ellos vienen y nos venden eso a nosotros. ¿O qué es lo que está pasando actualmente con Rusia frente al resto de países europeos que ahorita, pues, sin energía, sin gas, sin petróleo? Por favor, hay que pensar Colombia primero. Así como se hizo en Estados Unidos, América primero, necesitamos un líder patriota que promueva Colombia primero. Y un fuerte discurso de ley y orden, porque acá Gustavo Petro que está diciendo, indulto. Segundas oportunidades, perdón social, impunidad, el que la hace no la paga. Van a negociar otra vez, en esta ocasión, con las disidencias de Farc. Van a negociar con el ELN. ¿Y qué va a pasar después? A negociar, dizque, con las disidencias del ELN. Y una cosa de nunca acabar. Un Estado de Derecho y una institucionalidad que no es seria y que los delincuentes se la pasan por encima. Les cuento, los indígenas en Vera que fueron detenidos ya están libres. Porque acá no pasa nada. Porque acá se pueden destruir los derechos de todos. Pero vaya usted siendo una persona buena y cometa un error a ver qué le va a pasar. Aquí repito, al que actúa mal le va bien. Siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra. Y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan. Y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe también investigarse y debe también reportarse. O sea, ¿qué les cuesta a estas organizaciones velar por los derechos humanos de la gente honrada y de la gente buena? Velar por los derechos humanos de la fuerza pública. ¿Cómo los maltratan? ¿Cómo sufren? También tienen familias. También hay alguien que los está esperando. Si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes. Total. No son derechos humanos, son derechos para los bandidos y el resto, que se joda. Creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos. Y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. O sea, ¿por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe en Estados Unidos, algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos? Pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes. Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Pues facilito, directo y al grano, esto todavía no han sido capaces de entenderlo y de defenderlo en Colombia. Pero vamos que también hay un mensajito para la OEA, porque esta gente, y repito, todas estas organizaciones salen a llorar por los delincuentes, por los derechos humanos de los delincuentes, pero hay que cuando pasa algo malo en Venezuela, que realmente violan los derechos humanos, se quedan calladitos. O hay que pasa algo malo, por ejemplo, en Guatemala, se quedan calladitos. Pasa algo malo en Cuba, se quedan calladitos, ¿no? Hasta allá no llega la comunidad internacional. Pues son una manada, como lo dice Bukele, de hipócritas. Una comunidad internacional cínica que calla ante los grandes y verdaderos abusos de los derechos humanos, en donde efectivamente matan a la ciudadanía en las calles. Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiamos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo dos veces, por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque... ¿Cómo... ¿Cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional, en su gran conjunto, es hipócrita y cínica, y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle, y asesinan manifestantes en la calle, y guardan absoluto silencio. Pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno, y en dos años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos, y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva, a los... a los manifestantes, caen. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace dos años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa, ustedes ya lo saben también. Pues un líder patriota, un líder de derecha, y un líder que se le ha puesto de frente a todas esas organizaciones internacionales, a todas esas estructuras supranacionales que quieren destruir nuestra soberanía nacional, que quieren pasar por encima de la democracia, que quieren pasar por encima del voto popular para gobernar allá, entre esas élites no electas, no elegidas por nadie, ¿cierto? Invisibles y sin rostro, porque uno ni sabe, pero allá están moviendo los hilos. Y vamos muy rápido con esta información. 9 de cada 10 aprueban las medidas de seguridad de Bukele. Pues también tenemos a una encuestadora que es opositora, Nayib Bukele, y le preguntó a la opinión pública cómo veía que iba, en estos momentos, El Salvador. Pues señores, la percepción sobre el rumbo del país es 83% de favorabilidad. Para que se hagan una idea, en el año 2018, el 83% de percepción era de desfavorabilidad sobre el rumbo del país. Pero todavía más, aprobación del presidente, la número uno en el mundo, de 87%. Petro, en caída. Rumbo correcto del país, 83%, trabajo en seguridad, 94%, trabajo en educación, 91%, y trabajo en salud, 88%. Aquí tienen los resultados de la encuesta de opinión sobre el desempeño de los presidentes latinoamericanos. Petro en caída, apenas dos meses, y esperen que esto, rapidito, el gobierno petrista se está hundiendo y se está cayendo a pedazos. También pueden observar que El Salvador tomó el camino correcto con Bukele, nada más para mostrarles, en el mes de octubre, la gran mayoría de los días no tuvo ningún homicidio, comparado con los años que ustedes ven, 2021, 2020, 2019, y 2018, cifras récord de cero homicidios. ¿Y qué significan cero homicidios? Pues más familias que no están perdiendo a un miembro de estas y que no está sufriendo la pérdida efectiva de un ser querido. Pues también vemos a los pandilleros, este pandillero que ven acá, voy a publicar el video en una historia de Instagram para que me sigan por allá, rogando, diciendo que va a cambiar, que no se va a portar mal. ¿Ustedes saben por qué estos Mara Salvatrucha tienen todos esos tatuajes en el cuerpo? Bueno, cada tatuaje significa algo. Mató a un funcionario público, mató a un ciudadano, robó, extorsionó. Esas son las medallas que adquieren todos estos pandilleros. ¿Y qué dice Bukele? No. Entregas a la justicia, pague la pena por sus crímenes, es la única alternativa. Aquí no hay perdón social ni nada de ese cuentico petrista. Finalmente, y me despido con esto, el que perdona al lobo, sacrifica a las ovejas. Muchas gracias a todos, difundan el video, ya saben, grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp, compartan en todas las redes, comenten, dejen su me gusta y recuerden que pueden apoyar esta labor por acá abajo a través de Neki, David Plata o por acá arriba muy sencillo desde Patreon desde tan solo 2 dólares al mes. Síganme por allá en Instagram y en Twitter. Un abrazo a todos. Muchas gracias.